Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, la verdad fue bastante duro la etapa desde un principio, pero pues gracias a Dios con nuestras compañeras veníamos siempre adelante, con las fugas muy pendientes y pues como tal el reto de hoy era defender el liderato con nuestra líder Sara Juliana Moreno Benítez y pues bueno, defender mi segundo puesto en la general y bueno, la verdad muy felices, muy contentas porque pues nos llevamos el 1, 2 y 3 en la general y pues la etapa del día de hoy. Usted lo acaba de decir, un dominio total de principio a fin en su casa, haciéndose respetar, ¿cómo se dice? Bueno, sí, la verdad es algo muy bonito defender este título acá en casa y hace rato pues como que Boyacán Damas en la Vuelta a Futuro no se llevaba un título y pues conseguirlo en este año ha sido bastante bonito, pues se ve reflejado el trabajo que veníamos hace meses. El triunfo es importante, pero para ganar en casa debe ser con un sabor especial. Sí, mira, la verdad es algo muy bonito, es algo que realmente le agradecemos a todo el pueblo boyacense por estar aquí apoyándonos, la verdad nos da mucho ánimo que ellos estén aquí y agradecimientos totales a todas esas personas que hacen posible esto. ¿Mañana el circuito? Bueno, el circuito mañana pues tratar de defender ese 1, 2 y 3, vamos muy bien, entonces pues ya vestirnos así líderes también por equipos allá en Tunja. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.